Venimos a pasarla bien, somos, a veces, chicos, somos una familia y para todo el tiempo, la esperanza a veces y a veces cuando uno está lejos, a mí me cuesta, a veces estar lejos de acá se siente, ¿no? Se siente de aquí en la tía, como dice uno y uno se puede, a veces mi papá está acá, somos amigos y se siente de aquí en una noche en la vida, ¿no? porque yo creo que, o algo que dice, pero es que es así, es vivo, ¿no? Se vino a la tía, lo va a ver con su familia ¿Cómo se acuerda? Se da una cosa y 15 años es saber de donde hubo, ¿a qué te va a dar? ¿A vos, a 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 vos. ¿Sí? Si querés, a vos, a vos. Todos los días pasa esto, así que podemos volver a hacer. Todos tienen que sentir acá, ¿está bien? Déjame ver un papito, yo pasa mañana y yo me voy de viaje, no me voy de vuelta a más. No se va a dormir. Estamos bien, vamos, no se va a ir. Acá es el que lejos, no, no. Después de una dígla, se puede estar, puede ser, incluso. Fuentes plásticos de la tía. Con la luz, en la luz, en la cabeza, la vaina dice, ¿Mónde lo hace?